Vamos a iniciar por presidencia de la república. El día de hoy el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos dio inicio a esta colecta 207 años de la Cruz Roja Mexicana. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto pidió a todos los mexicanos donar a la Cruz Roja con el objetivo de superar la meta de este año de 355 millones de pesos al dar inicio a la colecta nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana aseveró que la causa de la benemetría, aseveró que la causa de la benemérita institución debe ser la causa de todos los mexicanos. Hago un llamado a todos los mexicanos para que salgamos a respaldar a esta gran organización para que cada uno en la medida de nuestras posibilidades contribuyamos a hacer de esta colecta un gran movimiento nacional. En el acto realizado en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos el mandatario además solicitó a la ciudadanía prevenir accidentes viales. De acuerdo con el Ejecutivo Federal, tan solo en 2015 los accidentes viales cobraron la vida de más de 50 mil personas. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en el ámbito...